El ministro del interior Rafael Filizola presentó el plan de seguridad social que iba a ser expuesto y discutido durante la cumbre de poderes que fue suspendida. Filizola dijo que la integridad de las personas es lo más importante y que la seguridad del país está en una situación epidémica. La seguridad no se compone solamente de elementos policiales, se compone en primer lugar de la prevención, donde por supuesto ahí entra lo policial pero también entra lo social, la investigación que tiene que ser legal, científica y eficaz, la punición que tiene que ser certera y fiable y la reinserción social que tiene que ser efectiva. La Organización Mundial de la Salud considera que hasta 5 homicidios por cada 100 mil habitantes por año constituye una tasa normal. De 5 a 8 casos representa una situación crítica y por encima de 8 casos se considera una situación epidémica. Pero al 2006 estábamos en 18 homicidios por 100 mil habitantes por año, lo que nos coloca muy por encima de una situación epidémica. Con imágenes y edición de Fernando Altamirano informó Oscar López para ABC TV.